El tema que voy a tratar edificando sólidamente. El 12 de enero del año 2010, el país de Haití fue azotado por un terremoto de 7.2 grados en la escala Richter. Ha sido el terremoto más devastador en los últimos 200 años en ese país. Más de 220 mil personas perdieron la vida en ese terremoto. 300 mil personas resultaron heridas y más de un millón se quedaron sin casas. Ya pasaron 14 años de esa tragedia. Miles de haitianos hasta la fecha siguen dependiendo de la ayuda humanitaria viviendo en casas de cartón. Seis semanas después de ese trágico terremoto, el sábado 27 de febrero del 2010, del mismo año, un terremoto de 8.0 grados Richter sacudió el país de Chile. 1.6 grados más fuerte que el sismo en Haití. El sismo en Chile fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el terremoto de Haití. La energía que fue liberada equivale a 100 mil bombas atómicas como la que lanzaron en Hiroshima en 1945. Esto es un dato oficial, o sea que está ahí, al que quiera comprobarlo. Pero ojo, atención, en Chile solo murieron 525 personas. ¿Por qué? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La respuesta del por qué la diferencia, siendo un terremoto más fuerte que el otro, la respuesta está en la observancia del reglamento de construcción. Es decir, en Haití hay reglas para construir, pero cada quien construye como le da su gana. Esa es la gran diferencia. Cada quien construye como quiere y las autoridades, pues bien. O sea, bien gracias. La corrupción está en la orden del día. En Chile también hay reglas de construcción, pero ahí sí las respetan. Y ahí están los resultados. Esto trae a mi mente la enseñanza de Jesús. Aquellas memorables palabras del sermón del monte de Mateo 7.24. Cuando él le enseñaba y decía, cualquiera, cualquiera, tú, tú, aquel y el que se está durmiendo, pero sí está oyendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, su doctrina, su enseñanza, cualquiera, indistintamente, quien sea, que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, pone atención a las reglas de construcción. Le compararé, es semejante a un hombre prudente, que se puede traducir como hombre sensato, inteligente, razonable, reflexivo, cuerdo, que edificó, construyó su casa. Oikia, es la palabra griega que se traduce aquí, en este pasaje, por casa, que también se puede traducir como familia. Entonces, se está hablando de un, de un mandilón, perdón, de un hombre, que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo, el material de construcción, pues es la palabra de Dios. Y esto habla de que si tú construyes así, va a haber estabilidad y va a haber solidez en tu casa, en tu familia. Dice el versículo 25, que esa construcción se enfrentó a la lluvia, dice, descendió lluvia, otra versión dice, tempestades muy fuertes, y vinieron ríos y soplaron vientos. Fíjate, lluvia, ríos y vientos representan los problemas de la vida, los insabores de la vida, los conflictos de la vida cotidiana que a todos nos pasan. Esos representan la lluvia, río y los vientos. Y golpearon contra aquella casa, contra aquella familia, dieron con todo. Y no cayó, no se derrumbó, permaneció en pie. ¿Por qué? Porque estaba bien construida. El que construyó aquí, observó muy bien el reglamento de construcción. ¿Sí? Porque estaba fundada, construida, cimentada, sobre la roca. O sea, sobre Cristo y la solidez que da la palabra de Dios. En el versículo 26 dice, pero cualquiera, cualquiera, que me oye estas palabras y no las hace, o sea, hace lo que quiere y las desobedece. Ah, todo bien bonito el evento, ¿verdad? El congresito que hicieron. Y ya, o sea. Pero yo mandilón, hombre, en mis sueños. A mí mi padre me enseñó, pues es de Jalisco. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las hace, o sea, las desobedece, las ignora, le comparé a un hombre insensato. También se puede traducir insensato como ignorante, falto de inteligencia, torpe, irreflexivo. Que edificó, o sea, también edificó, o sea, construyó y cementó su casa, su familia, sobre la arena. Y la arena representa aquí la fragilidad y la inestabilidad de una construcción. ¿Quién construye sobre la arena? Solo un torpe, necio e insensato. Dice el versículo 27, Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y sopló, y vinieron ríos y sopló, y vinieron ríos y sopló, y vinieron ríos y sopló. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y sopló, y vinieron ríos y sopló, y vinieron ríos y sopló, y vinieron ríos y sopló. Y con vientos, fíjese, lo mismo que le sucedió al otro que también había construido. Lo mismo, lluvia, ríos, vientos Y vienen con ímpetu, exactamente lo mismo Contra aquella casa Y, ¿qué le sucedió? Cayó Hay una versión que dice, se derrumbó Todo se derrumbó Y fue grande su ruina ¿Cómo fue su ruina? Grande Como en Haití En este pasaje, Jesús habló sobre la importancia de oír Y de hacer Jesús habló de dos tipos de constructores El que oye sus palabras y las hace Y el que oye sus palabras y no las hace Así de sencillo, es la enseñanza de Jesús Y en esa enseñanza Encontramos a un esposo, a un padre de familia Que fue obediente Y otro que fue desobediente Y me dijo a los varones Porque somos la cabeza del hogar Los responsables ante el Señor De si funciona o no la familia El matrimonio Fíjense, pongan atención Los dos, ambos hombres Que Jesús menciona aquí En esta metáfora Construyeron Pero uno fue prudente Y cavó Y ahondó Y puso un buen cimiento Y edificó Su casa sobre Piedras grandes La roca Pero el otro No quiso trabajar en los cimientos Se contentó con edificar Sobre la arena Quizás era haitiano No sé Digo, con todo respeto No para ellos Estoy metaforizando Obviamente Para Para que Podamos entender más La enseñanza Miren A simple vista No se notaba La diferencia En ambas Familias Ahí estaban las dos La fachada De ambas Casas Eran bonitas Se veían Por fuera Muy bien Pero la diferencia ¿Dónde estaba? En los cimientos Y en el material Con el que se construyó Los cimientos No se ven Nada más la fachada Cuando Yo estaba construyendo Hace 24 años Mi casa Nuestra casa El arquitecto Me dijo Mira Te sugiero Te sugiero Te va a costar un poquito más Pero Te sugiero Que le metas Varillas Y cimiento De tal medida Dice Mira Te voy a hacer una casa Que pueda soportar Un terremoto De 10 Grados En la escala De Richter Y eso Cuanto más Me va a costar Y cuando hizo Ah pues si Fue más costoso Fue más costoso Ya tenemos 24 años Viviendo en esa casa No tiene una Cuarteadura Cuando empezaron A construir Una Una casa Enfrente Donde yo vivo Bueno Él me decía Mira Tienes que poner Unas varillas Le puso Unas varillas De este grueso Y Ancho Escavó Y metió Unas piedras De castilla Impresionantes Pero cuando Estaban construyendo Una casa Enfrente La construyeron Para venderla Yo vi El alarm Los O sea Pues Era una zanjita Así miren Como de Medio metro No sé Y las varillas En las que Los castillos Que le llaman Eran de este Grueso Yo dije Híjole Eso Eso está Terrible Y bueno Como nadie Ve que construye Una casa Para venderla Pues los que La compraron Híjole O sea Y ha habido Dos Tres Sacudiditas Bueno Esa casa La han pintado Por fuera La han arreglado Y le han hecho En No sé 15 años O quizá Poco más Cada rato Le hacen reparaciones Y yo no le he hecho Reparaciones A mi casa ¿Dónde tiene que ver? O sea ¿Cómo construyes? Obviamente Soy amigo Del vecino No Yo nunca le he dicho Nada de esto O sea De que su casita Pues está mal hecha Que si nos pega Un temblor De siete De seguro Se le viene Para abajo Volvemos con Jesús Un día La hora de la verdad Llegó Bueno Cuando Cuando llegó Cuando una tormenta Azotó Y arremetió Contra ambas casas Con mucha violencia Allí fue Cuando se reveló La diferencia Entre ambas Construcciones La casa La casa que estaba Sobre la roca Resistió La casa que estaba Sobre la arena Se derrumbó Esto es lo que le sucede Muchos matrimonios Lucen Una fachada Radiante Bonita Se ven felices Se ven felices Por fuera O en apariencia Pues esto Solamente La fachada Recuerdo Viene a mi mente Ahorita Que digo Fachada Porque La mayoría De la gente Le echan los kilos A la fachada Cuando construye Su casa Hay una fachada Bien bonita Y recuerdo El arquitecto Me dijo Mira Yo como arquitecto Te voy a decir algo Él fue que nos construyó El auditorio menor Allá Está bien hecho También Dice Mira La gente Le mete El dinero En la fachada Dice Y bueno Hay que hacer Algo bonito Dice Pero Lo que le tienes Que meter Méteselo adentro No a la fachada Y estaban Construyendo En ese tiempo Una casa Así al lado En la esquina Dice Mira Y Daban chance A los albañiles De verla Ya casi La estaban terminando Me dijo Mira Ven para que veas La diferencia De tu casa Y de la casa De la esquina Y nos metimos Los cuartos Sombríos Todos O sea No No Dice Pero ve la fachada No Bien espampanante Con cúpula Y Bonita la fachada Dice Pero ¿Ves adentro? Dice Es al revés Y en el matrimonio A veces así pasa Nada más Por fuera Pero échenle Échenle lo que vale Adentro Lo que sucede En esa casa ¿Cuántos dicen amén? Amén No se puede distinguir No, no se puede distinguir Entre ambas casas Que mencionaba Jesús Hasta que Vinieron los problemas De la vida Los cimientos Eran la diferencia Y Jesús Dijo Que lo importante No es Oír solamente Su enseñanza Sino ¿Qué hacemos? Con lo que oímos Y vaya que En dos días Hemos oído Un montón ¿Sí o no? ¿Alguna Vez Alguien Una esposa Se quejaba Dice No Esta vez No vamos a ir A Cancún ¿Y por qué? No Dice Pues es que Hemos ido A cuatro o cinco Dice Y mi marido Sigue igual Híjole O sea Nomás Nomás Oyen Y muy Muy Desconsolada Esta esposa ¿No? ¿Por qué? Porque suceden Esos asuntos Lo triste De esto Es que Cuando vienen Los problemas Se derrumba Todo Esa es la cosa El asunto Aquí es que Solo Las tormentas De la vida Van a revelar La verdad Sobre qué tan Sólidos Está Nuestro Cimientos Las tormentas De la vida Van a sacar A flote Nuestra verdadera Condición espiritual Los matrimonios De hoy Son muy Endebles Muy Endebles A los tres años Ya se divorcian Y estoy hablando También de cristianos ¿Eh? Es triste No hay Fundamento Puede haber Mucho Que oyen Y todo Pero no No lo llevan Al terreno De los hechos Y en eso Radica El asunto De la construcción Jesús Insistió Entonces En que no Basta Con oír No Hay que Llevar a cabo Lo que oímos Si Si Se estuvo Una recapitulación De lo que Pues el Señor Nos ha hablado En estos dos días Es un montón Si o no Así como Para entretenernos O sea Para Para poner cartas En el asunto Los apóstoles Que fueron A quienes En vivo Jesús Ellos estaban allí Cuando Jesús Daba estas enseñanzas A ellos Nunca se les olvidó Esta enseñanza De Jesús Ellos vivían Lo que Jesús Les había enseñado Ellos vivían Lo que habían oído De boca de Jesús El apóstol Juan De hecho Que escribió Tres cartas Y el evangelio Miren lo que escribió En una En su primera carta En el capítulo 2 Versículo 3 Y en esto Sabemos Que nosotros Le conocemos En esto sabemos En que A ver Si guardamos Sus mandamientos Miren que sencillo Que sencillo Pero que complicado Lo hacemos nosotros En esto Sabemos Que nosotros Le conocemos Y guardamos Sus mandamientos El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos Aquí guardar Tiene la connotación De obedecer Dice El tal es Mentiroso O sea El que dice Yo le conozco He oído No, si, no Pero no obedece Es mentiroso Y la verdad No está en él Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado O sea Ha madurado Ha crecido Está sólido Por esto Por esto Sabemos Que estamos En él O sea Por la El haber Como Como cimentamos En Cristo Como fundamentamos Nuestra vida cristiana La familia Todo El matrimonio Y dice El versículo 6 El que dice Que permanece En él Debe andar Como él anduvo Y como anduvo Jesús Con humildad Y hace rato Recibió una cátedra De humildad Y de Una enseñanza Buenísima La de Toño Igual que las demás Sin embargo Allí Podemos estar sentados Y estar luchando Ay, sí Ay, sí Yo sé lo que digo Ay, sí Claro La fachada No es esa No Pero acá Hay gente A ver Voltea así Con tu vecino Nomás Vele la fachada Porque pues A ver ¿Cuántos hicieron La tarea Que les dejé ayer? No todos ¿Por qué? Pues no les interesa Así de sencillo No, pues es que Me fui a la plaza Andares Y como está bien bonita Se me hizo tarde allá ¿Ya ven? Oímos Mucho Pero nos falta Hacer Lo que oímos A propósito De terremotos Destructivos En 1985 Un terremoto En la ciudad De México ¿Lo recuerdan? Creo que la mayoría Lo recordamos Murieron miles De personas También Muchos edificios Muchas casas Tuvieron que ser Demolidas Totalmente Después del Del sismo ¿Por qué? Porque no resistieron La sacudida Bueno Otras casas Otras construcciones Si resistieron Ahí quedaron Ahí quedaron de pie Solo Tuvieron algunas Cuarteaduras Algunas construcciones Simplemente Necesitaba Necesitaron Una remodelación Y aún siguen En pie Eso evidencia De que Fueron bien Construidas Porque todos A todos Les pegó Igual Bueno Neciamente Algunos Propietarios De construcciones De casas Edificios Etcétera Solamente Rezanaron Las grietas Si tienen Eso De rezanar Una grieta No apuntalaron La construcción O su casa Y hubo casos En que después Vivieron La tragedia ¿Por qué? Porque esas casas Que estaban Muy endebles Por el sismo Que no fueron Bien Pues reparadas Aplastaron A los inquilinos Eso fue muy triste La pregunta Aquí sería ¿En qué condiciones Está Tu matrimonio Actualmente? Bueno Después de los Sismos Que han pasado Desde que se casaron Porque han Pasado Sismos ¿No? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver Algunos matrimonios Quizás Necesitan Derribar Derribar A tumbar Lo que Edificaron Mal Y empezar Desde los Cimientos Eso Va a costar Obviamente Sin duda Que es Tardado Y deben Deben ser Muy pacientes Entre los Dos Miren Hablando De vecinos En el Lado Izquierdo Está Una casa Que fue La primera Que se Construyó En la zona Donde yo Vivo Don Jorge Que ya Murió O sea La casa Ahorita Está Abandonada Y Samuel La conoce La casa Porque ¿Sabes cuál Casa me refiero? La de la izquierda Bueno Esa casa Los hijos Pues la heredaron Y otras propiedades Y la quisieron vender No sé cuántos millones Algo así Como cuatro O cinco Pero la gente La ve y dice No hombre ¿Cómo cuatro? Tengo que tumbar Todo Me va a salir Más caro Mejor Compro un terreno Y construyo Pues sí Y ahí está El asunto Es que A mí ya se me está Metiendo La La humedad Fíjense Hasta dónde O sea A lo que voy es esto Una familia Un matrimonio Que no está bien cementado Que no está bien construido Empieza a afectar A los demás Está abandonada La casa Otros Otros quizás Solamente Tienen su terreno Y van a empezar A construir Estoy hablando Metafóricamente O sea Están iniciando Otros quizás Solamente Necesitan Apuntalar Si ya han tenido Sismos Sacudidas Repar Reparación Empezar ¿Cómo empezar a construir Y edificar Sólidamente A Cristo Vamos al fundamento Algunos dicen Ay bueno Sí No sé cuántos años Tengas de cristiano Cuánto tiempo No sé Solamente tú Y el Señor Pero vuelve El Señor Vuelve a Cristo Y toma la palabra De Dios Como el material Con el que vas A construir No 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 hay otro Material Fíjate lo que dijo Pablo El apóstol Respecto A la A edificar También utiliza Una metáfora Pero bien Ilustra Lo que estamos Tratando ahora Primero de Corintios Capítulo 3 Versículo 10 Dice Pablo Referente Al Evangelio A la palabra Fíjense Cómo Cómo lo maneja Esta metáfora Muy interesante Dice Pablo Conforme a la gracia De Dios La gracia de Dios Es el favor Que Él nos da La ayuda Para hacer las cosas Y como Hemos oído Dios está muy interesado En ayudarte Te quiere dar Su gracia Para que salgas De allí Pablo dice A mí Dios Me dio gracia Y yo Dice Como perito Arquitecto Utiliza palabras Técnicas No Definiciones técnicas Dice Yo como un perito Arquitecto Como un entendido En la arquitectura En la construcción Puse el fundamento ¿Quién es el fundamento? Pregunto De la vida cristiana De la vida De una familia ¿Cuál? Cristo es el fundamento Él es la roca Sólida ¿Sí? Yo puse el fundamento Ok, ahí está Cristo Les prediqué el evangelio Iniciaron su vida cristiana Y puse el fundamento Cristo Pero luego Dice Lo siguiente Y otro Edifica Encima O sea Otro Maestro Algún pastor Algún En las cosas de Dios Va a edificar Encima En las vidas De los Corintios En este caso Y de todos nosotros Y otro edifica Encima Pero También nos incluye A nosotros Nosotros Una vez que Que nacemos de nuevo Somos cristianos Cristo es nuestro fundamento Fíjate lo que dice aquí Pero cada uno Mire Cómo Sobreedifica ¿Quién es el fundamento? Cristo Pero luego Pablo De una manera Pues Con la gracia de Dios Dice Pero cada uno Mire Cómo va a edificar En Cristo Cómo vas a edificar Tu vida Personal Cómo vas a edificar Tu familia Tu esposa Sobre qué Sobre qué Con qué material Cómo es que vas a tú Cómo es que vas a Sobreedificar O a construir Versículo 11 Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Aquí ya lo dice Claramente Y Cristo Como creador Fue Idea de él Junto con el Padre Y el Espíritu Santo Del matrimonio De la familia Al ser él El creador En su mente Estaba Nombre una mujer Que formaron Una familia Esa es un La máxima creación De Dios Versículo 12 Noten Pongan atención O sea El fundamento Ya es Jesús Si yo les pregunto ¿Cuántos son cristianos? ¿Qué dirían? ¿Cuántos son cristianos? Ok Ya Ahí está el fundamento Tengo fe en Cristo Creo que él es el hijo de Dios Murió por mis pecados Me ha salvado Etcétera Etcétera Ahora fíjate Pablo lo que dice En el versículo 12 Y si sobre este fundamento Alguno Me recuerda la palabra Cualquiera que me oye Alguno O sea Habla otra vez Cualquiera De ustedes Si alguno Y si sobre este fundamento Que es Cristo Alguno Cualquiera de ustedes Cualquiera de nosotros Edificare Oro Plata Piedras Preciosas Madera Heno Ojarasca Si ustedes observan Pablo menciona Seis materiales Aquí Los primeros tres Son materiales Sólidos Oro Plata Piedras Preciosas Son materiales Duros Sólidos Si Que representan O metafóricamente Representan Nuestro edificar Con la palabra Nuestra obediencia Representan La humildad Con la que tú Tratas a tu esposa El servicio Todo lo que hemos oído Todo lo bueno Que podamos construir En el matrimonio Lo representan Estos tres Materiales Sólidos Cuando hay un incendio Todo se quema Pero si alguien Tiene por ahí Monedas de oro Joyas de oro De plata Piedras preciosas Todo Todo se hace cenizas Pero buscando Y encuentran Las monedas Ahí están Un poco negritas Y todo Pues las agarras Ah mira Ay aquí está mi anillo Que tenía un diamante Pero todo lo demás Se quemó O sea Materiales Sólidos Esos detalles Con tu esposa Con tu esposo Ese cuidado Ese amor Ese perdón Esa paciencia Esos son los materiales Sólidos Ajá Pero luego mencionan Los otros tres Madera Heno Y hojarasca ¿Cómo son estos materiales? Se queman bien rápido Habla de algo Muy superficial Algo que En este caso Representa Pues todo aquello Que se puede destruir Con cualquier fuego Madera Heno Y hojarasca Son materiales Flamables O sea Que se prenden Muy rápido Y representan Todas esas cosas Que hacen Que nuestro matrimonio Este En la arena Alguien que Que decía Que éramos Mandilones O algunos Volviendo Con dedicatoria Este Curiosamente Porque Yo conozco Algunos De los que Nos dicen Ah Una vez Alguien De aquí De casa Pastor ¿Por qué son Tan mandilones Aquí? Le dije Y tú Tú sabes Que eres bien Machista Ajá No No, no, no Es que el varón Y que no sé qué Pues sí El varón Somos la cabeza O el cabezón Pero curiosamente Digo de quienes Yo supe De primera mano Que nos dicen Que somos Mandilones Tienen unas Broncas Pero Pero vaya Broncas Que algunos Están a punto De perder La familia La esposa A mí no me ofende Que me digan Mandilón ¿Ustedes sí? Dos, tres Machitas Sí, sí Hay que aceptar A mí no me ofende Ayer vi a mi esposita Estaba allí sentada Y luego dice Ay Se me antoja Un té Y bueno Ella no Perdicó Ahora Yo prediqué Estás aquí Pues Los dos Estábamos Cansados Y Pero la vi así Yo hoy Te lo preparo Y tuve el placer De prepararle Un tecito ¿Te gustó, no? Sí Ya ve Ya es Bien Mandilón A mí no me ofende Al contrario En todo se fijan Los hermanos Entonces ¿En qué estás Construyendo? A ver Con madera En hojarasca Con falta De perdón No le hablas A tu esposo No le hablas A tu esposa Eres Histórica Como decía Chava Que constantemente Le está Ay 1965 No se me olvida Por eso decía De históricas ¿No? Todo eso Todo eso Es Construir Con heno Madera Ojarasca Porque miren Lo que Lo que dice Pablo Versículo 13 La obra La construcción De cada uno De cada matrimonio De cada esposo Cada esposa Se hará manifiesta Significa Se revelará Se mostrará ¿Cómo? Continúa Pablo Porque el día Puro lenguaje Metafórico ¿No? Porque el día O la luz La declarará La revelará Pues por el fuego Será revelada O sea Lo que hemos construido Será mostrado Por el fuego Aquí Pablo dice Y la obra De cada uno Cual sea El fuego La probará Aquí Pablo Utiliza la metáfora Del fuego Que quema Y lo que permanece Como Las piedras preciosas El oro La plata Los materiales Sólidos Pues se va A mostrar Y si es lo contrario Pues también Se va a mostrar Puras cenizas Fíjate el versículo 14 Si permaneciera La obra De alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Recibirá recompensa Fíjate No sólo Una recompensa Terrenal Donde hay paz En tu hogar Hay amor Hay perdón Disfrutas De De querer Estar ahí En tu casa Hay esposos Hay esposos Que no quieren Llegar a su casa Porque encuentran A una señora Y en Hablantina O sea Irrespetuosa No También señoras Bájenle Porque si le damos Al varón Pero pues también La señora Algunas son Imprudentes Hablan mucho Y en las muchas palabras No falta pecado Y si quieren ser Controladoras Y pues tampoco Se trata de eso Pues como que yo Lo voy a controlar Y algunos esposos Con tal de no tener Pleito Se dejan Controlar Error Tienen que dialogar Para solucionar eso Y que cada uno Sepa cuál es su rol No pues yo Yo no le digo nada Ya para no pelear Híjole Pero a donde van Vayan a un restaurante A donde vayan Van a la iglesia Todo el mundo se da cuenta Que ella es la mandona Ya ve Órale Vámonos Y todos Adiós hermanos Y dices Es bien obvio Hermanos Es bien obvio Cuando una señora Es la matriarca Ahí Se fijan Cómo están Todos los extremos El hombre macho Pero también La mujer Que No pone cartas En el asunto No hace nada Entonces yo tengo Que tomar decisiones Esa no es la solución La solución Es que Dialogen Y Oye Pues A ver Que dice la Biblia Respecto a tu responsabilidad Como varón No pues es dirigir Tomar las decisiones Pero dialogar Pero dialogar Por supuesto Escucharla Pero es el que Va adelante El varón Se acuerdan cuando Eva fue engañada Por el Por la serpiente Y pecó Y pecó Desobedeció ¿A quién le reclamó Dios A Eva O a Adán Adán ¿Por qué? Porque él es el responsable Él era el responsable Del funcionamiento Del hogar Oiga Entonces nos está echando Ahora toda la culpa Pastor No, 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 no No Tú eres el responsable Pero entre los dos Construyen ¿Me explico? Entre los dos Construyen Por ejemplo Cuando un equipo De fútbol Como las chivas No funciona El entrenador A ver Cuando todo el mundo Le gana Y ya no ganan Campeonatos Y todo ¿Sobre quién van? ¿Los jugadores? No Cuando un restaurante Van sobre el entrenador ¿Sí o no? Cuando un restaurante No está funcionando bien La comida no sale bien ¿A quién le reclama El dueño? ¿Al mesero? ¿Al chef? No Le al gerente Se va sobre el que es la cabeza Es exactamente lo mismo Si una congregación No funciona Como debe funcionar ¿A poco Dios Les va a reclamar a ustedes? No ¿Le reclama a quién? Es el pastor Así de simple Es muy sencillo Entender esto Fíjate Continúo 14 Si permaneciera La obra de alguno Que sobreficó Recibirá recompensa No sólo en el cielo Sino aquí en la tierra Con un hogar Donde anhelas estar allí Donde tienes paz Etcétera Pero fíjate El versículo 15 Si la obra de alguno Se quemare Él sufrirá pérdida Aquí la pérdida Es de la recompensa O sea Tú puedes Pasarte toda la vida Con tu esposa Con tu matrimonio Así Tengo que aguantarla Tengo que aguantarla Yo conozco Casos así O sea No disfrutan La vida matrimonial Y fíjate Lo que dice aquí Si la obra de alguno Se quemara Él sufrirá pérdida De la recompensa Terrenal Y celestial Si bien Él mismo Será salvo Aunque así Como por fuego O sea Así como Como decimos Decíamos antes De panzazo Que sacaste en el examen 6 Y de panzazo O sea Tú puedes ser salvo Un día vas a llegar Si tienes a Cristo Y Él ha alabado Tus pecados Tienes fe en Él Tú eres salvo ¿Me estoy explicando? Tú eres salvo Y un día vas a disfrutar La eternidad Con el Señor Pero No va a haber recompensas Y aquí vas a vivir salvo Pero Híjole O sea Eres salvo Eres hijo de Dios Pero Pero Algunos Viven No, no, no Es más Hay gente Que no es ni cristiana Que vive mejor Que algunos cristianos Todavía se ven Familias Matrimonios Yo tengo Del lado derecho De vecino A un matrimonio Pues Es como De nuestra edad Tengo conociéndolo 24 años Sus hijos Ya crecieron Igual que los hijos De nosotros Ya se casaron Ya Y viven solos Iguales que nosotros Este Y se ve Que Se llevan Se tratan Se respetan Yo nunca he escuchado Un grito Así O O Algunas Pa' bien Nunca Y él Tampoco Él Tampoco Dios Nos ha enseñado Ahora Ahora si Si hemos aprendido Y él Y él Y el señor Se tomó el tiempo Para irnos Encaminando Pues también Con ustedes O que somos Alguien especial No Donde Donde radica La diferencia En los que Construyen Que dijo Jesús El que oye Y hace Y el que oye Y no hace Eso es todo Punto En eso radica Efesios 5 15 Mirad pues Con diligencia Como andéis Dice Pablo Mirad Con diligencia O sea Fíjate bien Como Debes andar Con cuidado Con diligencia Con prontitud Aquí el verbo andar Es un verbo Que en el griego Significa lo siguiente La raíz griega es Peripateo Este es interesante Son Es una Un compuesto Peri Así de periférico Que es algo que rodea ¿No? Tenemos el periférico Y de nosotros Rodea así La ciudad Y Pateo Habla de caminar O sea Quizás de ahí Algunos dicen Bueno Iba a decir Como dicen algunos Respecto a los pies ¿No? Suena medio Grotesco Ok ¿Qué significa Mirad bien Pues con diligencia Como andéis Andar aquí Habla De caminar Como esposo Como esposa En las actividades Propias De un esposo Cristiano ¿Cuál es la actividad Propia de un esposo Cristiano? Respeto Amor Paciencia Perdón Todo lo que hemos oído Igual a mujer No como necios ¿Qué es un necio? Algunas versiones dicen No como Alguien imprudente Sin entendimiento Falto de templanza Que no tiene Que no es cauteloso No tiene moderación Eso es un necio No tiene buen juicio Es alguien que no sabe discernir Y distinguir lo que edifica Y lo que no edifica No, no lo sabes Es medio brutus O sea Pero no Pero acuérdense Ayer yo Yo les compartía Que Dios A todos los seres humanos Dio la capacidad De razonar ¿Se acuerdan? De pensar Y tomar decisiones Entonces Un necio Es alguien Que Todo lo que dije Y la imprudencia Lo distingue Es más Hasta Hasta las bromas Le salen mal O sea Hace una broma Y los demás dicen Híjole Que bromita Y luego evidenció Su esposa Yo Les he compartido Que Suelo En algún momento Ver los comentarios De Esta Y todas las enseñanzas Que damos Y había uno No Obviamente No me acuerdo Ni tampoco lo diría El nombre Y decía No más que el nombre Ya aparece En el comentario Y decía Ay El hermano Chuy García Está describiendo A mi marido Híjole Ya Ya lo evidenció ¿Entienden? Porque otros Que estén viendo Y que los conozcan Más Ay Esta hermana O sea Chirrin Chirrin Por favor ¿Me estoy explicando? O sea ¿Cómo? Voy a contarles Una historia Había una pareja De jóvenes Que estaban A punto De casarse Estaban felices La suegra Del joven Novio Le comentaba De continuo Que su hija No sabía cocinar Y que él Debía de tenerle Paciencia Ella Le iba a enseñar Algo de este Arte culinario De preparar Comida Pero que Las Clases Una muchacha Dice Pues no quería Yo le enseñaba Pero simple Ay no Yo no Ay no Así como algunos De nuestros hijos Y ya cuando se casen Ay no saben hacer Ni un huevo revuelto Dice mira Este Pero Pero cuando ella Se empieza a dar cuenta Yo me comprometo Le dice A irle enseñando A cocinar Después de que se casen Para que ella Se empiece a dar cuenta Bueno Llegó la fecha De la boda Todo estuvo Muy bonito Lleno de sorpresas Agradables Echaron la casa Por la ventana Pura fachada Ustedes entienden ¿No? Al regreso De la luna de miel El joven esposo Antes de salirse A trabajar Se sentó A la mesa Listo Para el desayuno La joven E inexperta Esposa Sabía que A su amado Le gustaban Si o si Desayunar Huevos En el desayuno Y gustosa Le preparó Unos huevitos Estrellados Y con todo su amor Se los sirvió El marido Los miró Y con una expresión Agria Haciendo su rostro Así de desaprobación Retiró el plato Así Al mismo tiempo Que se levantaba De la silla Y diciéndole A su esposa Que así No quería Los huevos Molesto Se fue A trabajar Sin desayunar Empezó Con sus Berrinchitos Como usted Comprenderá Cada mañana Cuando ella Le preparaba Huevos Revueltos Él decía Los quería Estrellados Y cuando Ella se los Cocinaba Estrellados Él los quería Revueltos Ahí están Tus huevitos Estrellados Los quiero Revueltos Ahí están Los quiero Estrellados O sea Conoce No mejor Ahí le dejamos Un día De tantos La inexperta Y joven Esposa Ya cansada De Esta situación Que su esposo Inexperto También Y todavía Pues estaba En formación Corrió Con su mamá Que tan bueno Será Ir a contarle A tu mamá Yo no Lo recomiendo Porque la mayoría De los casos Las mamás No dan Bueno A menos que sea Una mujer Cristiana Virtuosa Si tú eres Una Madre Virtuosa Consideras Que tienes Una madurez Pues Aconsejale Bien Bien Si no tienes Un consejo Y vas a reaccionar Así como Ah ya ves Te lo dije Ese Tal por cual Y ese muchacho De esto y lo otro Y empieza Tu mamá A decir cosas Ya no vuelvas A ir con ella Por eso Por eso Los chistes De las suegras No es en serio Por eso es la mala fama Algunos me ven Así como De veras Miren Ustedes Ustedes Pues supongo Que tienen hijos ¿No? Pues un día Si no es que ya son suegros Y suegras Un día Vas a ser suegra Hay que levantar Un poquito El testimonio De las suegras Pero esta Esta muchacha Bueno al fin Fue con su mamá Y le contó Las penas Que estaba pasando Pasando con su amado Pero imprudente E inexperto marido Ciertamente Bueno Aquí la madre De la joven Pues le dio Un consejo Le dijo Mira hija La próxima vez Que le sirvas El desayuno Prepara Dos platos De huevos Un plato Con huevos Estrellados Y el otro Plato Con huevos Revueltos Y así Él va a tomar El que Quiera ¿No? Y así Te vas a ahorrar Un problema Aguanta el consejo ¿No? ¿Si o no? Dices Ah bueno Si Era una mujer Que asistía A casa de oración Bueno Resulta Que la joven Esposa Sigió al pie De la letra Las instrucciones De su mamá Y cuando su esposo Se sentó En la mañana A la mesa Corrió Y preparó Dos platos De huevos Como le había dicho Su mamá Unos estrellados Y unos revueltos Pero ¿Cuál sería Su sorpresa? Cuando ella Le sirve Y le pone Los dos platos Él Se levanta Los hace A un lado Y enojado Y enojado Se sale Molesto El muchacho Desconcertado La joven esposa Le pregunta Oye Al regresar Le pregunta Oye ¿Por qué hiciste eso En la mañana? ¿Por qué tu actitud? O sea No te entiendo Y él le contesta Es que los huevos Que estaban revueltos Yo los quería estrellados Y los que estaban estrellados Yo los quería revueltos Bueno ¿Cómo ven a este Joven marido? O sea De plano No quiero repetir Una palabra Que dijo Toño Hace rato No pero Pero está tremendo O sea Que 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 papelitos No O sea Tan imprudente Eso Es una buena Para construir Pero también hay Hay mujeres Imprudentes Cuando la Biblia dice No seáis Insensatos Construyan Bien Pero una vez Una vez Por allí En una mesa En un desayuno Por allí De mujeres cristianas Estaban en el convivio Y empezaron a platicar Entre ellas Y una dice Ay Viste que mi esposito Este Ay Dios me ha bendecido Con el esposo Que me dio Y otra contesta Ay a mi también No mi maridito De veras que le ha hecho ganas De verdad Se ha ganado Mi respeto Mi cariño Lo amo Este Todas felices Y de pronto Sale una Pues Pues si conocieran Al que es mío A mi marido Dice Es insoportable Me maltrata Me dice Me dice cosas Me dice esto El otro Pero resulta Que la esposa Que estaba diciendo Era esposa De un líder Cristiano Mi esposita Estaba ahí En esa mesa Y como la tenía cerca Le hizo así Con el pie Como cállate Cállate Pero ella seguía Entonces le dijo Ven Y se la llevó Por ahí Le dijo Oye no No hables así No es que si Lo conocieran Ya estaba a punto De reventar La señora Pero como La conocían Y sabían Que era el marido Todas las que estaban Ahí alrededor Por la imprudencia De esta señora Lo dejó en mal Porque no hay marido Perfecto Si o no Todos fallamos Pero así No se tratan Las cosas Y Pablo dice Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios O sea Pedirle a Dios Sabiduría De como Conducirnos Pablo decía Yo como perito Arquitecto Y fíjense La palabra sabio Aquí en el griego Es la palabra Sophos Que significa Perito Ahora Que es un perito Un perito Es alguien Que es entendido En alguna materia Ese es un perito Un experto Entonces Que está diciendo Pablo Debemos de ser Peritos Debemos de ser Entendidos En los asuntos Del matrimonio En este caso Debemos de Intuirlo Debemos de De discernirlo De entenderlo Con sabiduría Y la Biblia Habla muchísimo Sobre la familia La formación De los hijos Habla bastante Del rol De cada uno Del esposo De la esposa Las responsabilidades De ambos Del trato Que debe haber Entre La pareja El matrimonio Miren En esta era En la que vivimos Actualmente Por información O mejor dicho La información Es tan vasta Al respecto Que simplemente Si por ejemplo Tu batallas Con el orgullo Oiste la enseñanza De Toño La de Chava La de Chuy La de Sergio Y dices Híjole Aquí es donde yo Donde yo Me estoy batallando Entonces Ejemplo Batallo con el orgullo Y no 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 Entonces Pon Pones En el google Pones Orgullo Y vas a decir No mira Te va a sobrar Información Con lo que Batalles Con lo que Tú quieras Aprender En el área Donde tú En lugar de Edificar Con madera En hojarasca Y lo quieres hacer Con material sólido Ponle allí La humildad En el matrimonio Así así como La humildad En el matrimonio Y te sale Un montón De material Que antes No existía Digo así Al alcance De todos En la actualidad El El que no sabe Es porque no quiere Aprender Termino diciendo Versículo 16 Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Hermanos Si hay un ataque Más fuerte Actualmente Es contra la familia Si o no Contra el matrimonio La familia Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Esposos Aprovechen Buenos tiempos Con su esposa Como padres Con sus hijos Los que están criando Y como dijo Toño Pues aún después De que ya se casaron Todavía Uno sigue Enseñándoles Ministrándoles Orando por ellos Dice el versículo 17 Por tanto No seáis Insensatos Ahí está Otra vez ¿Se acuerdan Lo que dijo Jesús? El que Oye y no hace Le comparó Nome Insensato Un insensato Es alguien Carente De sobriedad Carente Hasta de sentido Común De la realidad De las cosas Es torpe Es ignorante Es imprudente Es necio Dice No, 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 no No seáis Así Dijo Pablo Sino entendidos Y aparece otra vez La palabra Que se traduce Por perito De cual sea La voluntad Del Señor Ahora Pregunta ¿Cuál es la voluntad De Dios Para tu matrimonio? ¿Para qué lo disfrutes? Dios diseño El matrimonio Que es la condición Ideal De un hombre Y una mujer Pero el egoísmo El orgullo Y todo lo que ya Muchas cosas Que hemos oído Nos impiden Tener esa Armonía Entonces ¿Qué hay que hacer? Desechar Ir desechando Todas esas cosas Y crecer Y madurar No podemos seguir En las mismas Cosas infantiles Los mismos pensamientos Infantiles Pablo decía A los corintios también Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Y juzgaba como niño Pero cuando ya fui adulto Dejé lo que era de niño ¿Cómo se comportó Ese joven Recién casado? Como niño Bueno Pablo dice Dejen esa conducta ya Porque Se entiende Que ya no son niños Que hay que madurar Dejar de hablar Como niño ¿Cómo hablan los niños? Ay no me hables O sea Hay unas reacciones Tristes ¿No? Eso no abona Porque si en una de esas Vienen los vientos Y dan con ímpetu Se les va a caer todo Se les cae todo Ya no podemos seguir Construyendo Con esos materiales Que el primer fuego Como castillito Puras cenizas ¿Cómo vamos a construir? Construyamos Sólidamente Hermanos Con todo lo que hemos aprendido Y estamos por aprender ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar Pónganse de pie Gracias Señor Por estos dos días En los que nos enseñaste Tantas cosas Nos recordaste Tantas cosas Sacaste a la luz Todo aquello que carecemos Señor Gracias por lo que hemos aprendido Y vivido Pero No podemos decir Que ya lo sabemos todo Queremos pedirte Tu ayuda Señor Tu gracia Como decía Pablo Yo recibí la gracia Puse fundamento Construí Danos sabiduría Señor Para construir Danos esa sensatez Esa sobriedad Esa equidad Para seguir edificando Señor Nuestro matrimonio Porque esa es tu voluntad Tu dijiste No es bueno que el hombre Este solo Le haré una ayuda idónea No es bueno que el hombre 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 Gracias.